Sí, Joseba Egunon, llega casi el partido más esperado del año, ¿cómo afrontáis el duelo del domingo? Con mucha ilusión, con muchas ganas, sabiendo que los tres puntos tienen mucho valor, pero que no van a ser nada definitivo. Estamos en la jornada 18, todavía quedan muchas jornadas, pero bueno, una buena piedra de toque para ver dónde estamos. El otro día pudisteis hacer frente al Valencia en un partido sufrido, ¿no será menos la dificultad que tenga el partido del mini-Stadi? No, yo creo que va a ser más. Creo que no nos va a servir. Si hacemos lo mismo que en Valencia, no creo que podamos ganar el partido. Tenemos que hacer más para ganar un Barcelona que tiene muchas internacionales, que tiene mucha calidad, que está acostumbrado a competir y que va a estar súper motivado también, igual que nosotros, para reducir esa distancia que les llevamos. No sé si pesa un poco la presión, cada vez va pesando más, pero pase lo que pase, en el partido del domingo vais a seguir siendo líderes. Eso es indiscutible. Sí, sí. La diferencia de puntos están ahí, son cuatro puntos, pero bueno, vamos a intentar mantener esa diferencia con todas nuestras fuerzas. Es nuestro objetivo, no es ir a empatar, a mantener las distancias, es ir a aumentar las distancias. Es nuestro objetivo y por lo que vamos a pelear. Con esa sensación y esas ganas hemos entrenado toda la semana y pues eso, ahí estamos muy ilusionados porque llega la hora del partido para demostrar a ver si todo lo que hemos entrenado sale el domingo en el partido. Y fijándoos también en el partido de ida, en el empate en casa, ¿en qué has querido también hacer hincapié en esta semana para preparar el duelo? Pues en seguir perfeccionando todas las cosas que hacemos bien y mejorar las que hacemos mal. Yo creo que tenemos una manera de jugar, unas líneas maestras que estamos siguiendo toda la temporada, que algunas veces lo hacemos mejor, otras peor, como es normal a lo largo de todos los partidos que disputamos, pero sobre todo en acordarnos de las cosas que hemos hecho bien porque es lo que nos va a dar el triunfo. En cuanto a la plantilla, algunas bajas, cuéntanos cómo están las de la dénica, ¿no? Bueno, las de larga duración que ya sabéis y al final la doble tarjeta amarilla de Erika que no podrá estar en el mini-study. Una baja importante también porque además se había recuperado de la lesión y el otro día entró de titular y no está teniendo la continuidad que quisierais. Sí, todas las bajas son importantes. Erika además es una jugadora que por dentro nos da muchas cosas, tiene mucha experiencia, sabe jugar este tipo de partidos, pero bueno, al final vamos a salir con 11 y para eso está lo que repito todas las ruedas de prensa, que la plantilla está para ganar los campeonatos. Al final, pues eso, las jugadoras de calidad te pueden dar un partido, pero al final tenemos que tirar de todas para estar arriba. ¿Qué es lo que más te preocupa del Barcelona? Todo, todo. Me preocupa la seguridad defensiva y ofensivamente que tiene jugadoras con mucho gol. Creo que es un equipo bastante completo, quizá no elabora como otros años, pero es muy efectivo. Y por mi parte, para terminar, ¿cómo estás sintiendo tú los ánimos en el vestuario? Tú nos transmites esa tranquilidad, pero seguro que ellas igual lo están viviendo de otra manera, ¿no? Con más ganas aún, si claro. Sí, sí, están con ganas de que llegue la hora del partido, de medir salta ante el Barcelona, de intentar hacer lo mejor posible, dejar todo lo que tienen dentro ahí en el partido y con la sensación de eso, pues de cubrir una etapa más y a ver si podemos seguir, por lo menos, pues de líderes vamos a seguir, pero aumentar un poquito la distancia con respecto al Barcelona porque al final todavía quedan muchísimos partidos y no es nada definitivo, con lo cual todos los puntos son importantes en el campo donde los ganes, ante el Barcelona más porque es un rival directo, pero bueno, yo creo que, como he dicho anteriormente, están deseando que llegue la hora del partido para mostrarse ahí en un estadio como el mini-estadio y que también es motivante para ellas. Bueno, Joseba, los últimos años el Barça al Atleti le ha ganado finales de Copa, le ha ganado Ligas, notas también en la plantilla que hay esas ganas que este año sí se puede competir contra el Barça y derrotarle. Sí, la verdad es que ha sido un poquito la bestia negra, pero bueno, yo creo que llegamos a una situación muy buena, la situación en la que llegamos nos tiene que dar fuerza para atrevernos, no nos tiene que dejar o servir como una losa, sino al revés, nos tiene que dar tranquilidad para realizar nuestro juego, para ir con la tranquilidad de saber que vamos a hacer un gran partido, que somos líderes, que estamos arriba y que lo vamos a demostrar. Yo creo que al final todos deseamos ir, el Barcelona estaría deseando llegar a la situación de este partido con nuestra situación. Sí, porque para ellas es casi una final, es su última baza, si les ganáis son 7 puntos y el averaje de aquí de Lezamo. Es una brecha importante porque al final dejas, hay poca, pues eso, los equipos perdonan poco, sobre todo los que están arriba, pero creo que no va a ser, el resultado que se produzca creo que todavía con la distancia que hay, con todos los partidos que quedan hasta final de temporada, no creo que sea nada definitivo. Porque estás diciendo, ni le pones la etiqueta de final, ni firmas el empate. No, 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 absolutamente. Yo creo que es un partido muy importante, es un partido ante un rival directo y que vamos a afrontar con todas las garantías. Pero repito que lo que pase no va a ser nada definitivo. A Eli Barra ya la sacaste el Torrio en Valencia, ¿le ves ya para competir desde el principio, para ser titular o todavía no? Bueno, pues hay que ver un poquito cómo llegamos el Sado, todavía queda un entrenamiento, poco a poco va mejor, si es verdad que igual se le nota casi los cuatro meses que ha tenido de inactividad, pero al final van a ser, son jugadoras que nos tienen que ayudar, que nos tienen que dar mucho todavía, y poco a poco, ¿no? Para eso está la plantilla, no solo Eli Barra, para otras jugadoras también que están entrenando muy bien, que quizás están teniendo pocas oportunidades, pero que seguro que a lo largo de la temporada van a ser necesarias. Antes de hablar un poco de lo que te preocupa del Barça, este Barça por los puntos que ha perdido esta temporada, que no suele perderlo así habitualmente, porque compite a la Champions, ¿no? Que en marzo tiene ese partido, creo que parece en Germán, de cuartos, ¿no es tan potente como otros años? O tú le ves también, porque estamos hablando de que vosotros no habéis perdido, pero ellas tienen todos los de la Liga, más los cuatro de Champions sin perder. Sí, yo, parece que no son tan potentes, porque hemos tenido distancias de puntos con respecto a ellas, pero tampoco, es que no han perdido tampoco ningún partido, y tienen doble competición, y eso al final también son minutos de disputa de partidos, minutos de trabajo, y minutos que afectan, pero tiene, yo creo que tienen una gran plantilla, una gran plantilla donde pueden cambiar jugadoras con bastante asuidad, sin necesidad que se note en la calidad de la plantilla. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta ahora. Gracias, míster.